Conversamos con el licenciado Caleb Colón, presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, una organización profesional que reúne a sobre 800 administradores de hospitales, Centro de Salud Primaria 330, Centro de Diagnóstico y Tratamiento, entre otras instalaciones de servicios de salud. Su posición es clara y cónsona con la del Departamento de Salud y la Asociación de Hospitales, exhortando a los ciudadanos a sólo acudir a la sala de emergencia ante una urgencia por una enfermedad o por accidente, no puede haber incremento de personas que entorpezcan la labor sólo para realizarse una prueba de COVID. La realidad es que se ha creado un poco de caos en el hecho de que todo el mundo quiere saber si está positivo o no, porque quieren participar de algún evento multidinario, quieren participar de alguna actividad familiar, está también en efecto la nueva orden ejecutiva del gobernador, en donde hay ciertos requisitos que te solicitan la prueba. Así que esa alza de demanda sobre la prueba ha causado que estas salas de emergencia y urgencia se impacten en la utilización, porque las personas quieren buscar dónde hacerse la prueba, no la consiguen y básicamente están buscando por todos lados en donde pueden hacerse la prueba. El licenciado precisó la importancia de proteger a los profesionales que laboran en los hospitales. Hay que reconocer que durante esta época el personal se reduce por unas razones que explica. En una institución hospitalaria históricamente es normal que en las épocas navideñas tengamos personal de vacaciones. En esta pandemia hemos visto personal también por enfermedad, así que eso impacta también lo que es la prestación de servicios en estas instalaciones. Así que por esa razón debemos proteger a los trabajadores en los hospitales y estar bien conscientes de la utilización de las salas de emergencia en estas fechas. Así que es bien importante que volvemos al llamado de usar la prudencia en la utilización de las pruebas y las salas de emergencia.